La obra que tenemos allá es una obra hiperrealista del artista argentino Andrés Campagnucci. Miren qué belleza, parece una foto. Es una pintura hiperrealista, ¿verdad? Que innovó con esta técnica en los años 90. Flores, pitufos, barbies y hasta el topo chillo son objetos que utiliza Campagnucci en sus obras. Que se pueden ver en la Galería Diana Sarabia, en Ciudad Vieja, en la calle Rincón 622. Y esta justamente, esta exposición se puede ver a partir de este viernes, esta exposición colectiva de arte erótico que estará todo octubre para los que quieran entonces pasear por allí. Así que también se pueden fijar a través de las redes sociales porque la Galería Diana Sarabia tiene todas ellas para consultar. Así que bueno, obviamente van a ser más que bienvenidos. Muy bien, bienvenida a la primavera. Totalmente. Sí, el cuadro así es como la representación de la estación.